HMG 75 Recomendaciones de 4 a 8 grados centígrados Lavarse las manos antes de manipular los medicamentos Presentación Medicamento Jeringa Aguja de aplicación Limpia la tapa del medicamento Mezcle el contenido Alterne los puntos de aplicación Para las decisiones Limpia la tapa del medicamento Tedesumen expectations Escribete a la campanita Gracias por ver el video.